Música Gracias amigos por continuar conectados a la mañana más informativa de la televisión La mañana de EVTV Vamos a continuar en nuestro segmento de conversación Y ahora le damos la bienvenida a un gran periodista venezolano Alonso Moleiro Alonso está con nosotros desde Caracas vía Skype Ya lo tienen ustedes en pantalla de EVTV Para mí es muy grato tener a un hombre de su claridad De su ponderación Pero de profundo y agudo análisis sobre la situación del país Sobre todo después de esta conversación con el profesor José Vicente Aro Y te la comento Alonso, buenos días, feliz año nuevo Gracias por recibirnos en tu casa Un placer acompañarlos Palabras más, palabras menos, te lo resumo Termino en el bloque anterior una conversación con José Vicente Aro A quien tú conoces y sabes de sus credenciales como jurista Y como constitucionalista Y palabras más, palabras menos, repito Me dice, hay dos botones Uno amarillo para una transición larga, prolongada De meses o de años En el cual corremos el riesgo de disolución de la Asamblea Nacional De aprobación de una nueva constitución De entronización del madurismo De la revolución que se diseña en Cuba y se ejerce en Venezuela Botón rojo Es decir, como se dice en criollo Apretarse los pantalones Es decir, Juan Guaidó asume como presidente de la Asamblea El poder ejecutivo Busca, pide, exhorta, ordena como comandante en jefe encargado Que la Fuerza Armada Nacional lo respalde Le retire el apoyo militar a Nicolás Maduro Autoriza la entrada de la ayuda humanitaria Por supuesto con resguardo militar Y cerramos la entrevista En que la pelota está en el campo de los diputados Y la cerramos textualmente así O brincan o se encaraman Me gustaría tu lectura de este panorama, mi querido Alonso Bueno, Carlos Me parece bastante acertado el análisis del profesor José Vicente Aro Pienso que, como ustedes deben ver Hay sectores, yo no creo que sean muy grandes Pero existen en la oposición Muy reacios a cualquier salida que tenga algún elemento violento Que podrían estar dispuestos a cohabitar O a buscar una solución del botón amarillo Es decir, estar ahí en una situación indefinida Vegetando mientras las condiciones se concretan Es una tesis Tiene una parte, yo creo que pequeña Pero que produce un ruido y una influencia Y distorsiona el mensaje opositor Que lo que se trataría, por supuesto Es de trascender el problema Es decir, de organizar unas elecciones Limpias En las cuales pueda participar la oposición Con el candidato que quiera Pueda participar el chavismo Con el candidato que quiera Las Fuerzas Armadas se comprometan Al tener un papel profesional Y no la piratería que han hecho En las citas anteriores Ayudando al chavismo Mientras llaman a la gente a votar Y nos atenemos al resultado Lo que hemos hecho en Venezuela Toda la vida Y dejamos de hacer En un punto El problema es Que para Es decir, ese debate Se debe estar cocinando Yo siento que Guaidó Y otros actores ahí Como Delsa Solórzano Los veo muy dispuestos A hacer valer La voluntad legítima De la Asamblea Y sobre todo muy claros De lo que se juega el país Y Nicolás Maduro Logra superar este trance Sin elecciones Es decir Si logra imponerse Como presidente Por la fuerza de los hechos Ya hemos tenido episodios En el pasado reciente En los cuales El país esperaba Algún pronunciamiento De la Fuerza Armada Después De la consulta Del 16 de julio Después del fin De las protestas Después de la convocatoria De la constituyente Cuya sola convocatoria Ese mismo día Hubo 16 muertos En protestas en las calles En todo el país Y no se produjo Uno siente que Ese es, digamos El gran sofisma La gran pregunta Que nos hacemos El Estado actual De las Fuerzas Armadas Respecto a la interpretación De la constitución Quiere decir además Que estamos en un momento Muy delicado En el cual La política comienza Como a extinguirse O a encontrar espacios rocosos Donde el acuerdo político Se disuelve Puede ser El acuerdo institucional Un gobierno Bastante dispuesto A cualquier cosa Una vez escuché Alguien decir Bueno El gobierno Estoy dispuesto A cualquier cosa Y la oposición No parece dispuesta Tanto En una correlación De ese tamaño Es difícil No imaginarse Que el gobierno No se pueda salir Con la suya En cualquier caso Yo creo que Estas semanas y meses Que se aproximan Difíciles de definir Pero uno puede hablar Del corto plazo Dos, tres meses Unas cuantas semanas Van a ser decisivas Para la historia Del madurismo Y del país Yo te digo Yo me anoto En la segunda opción Yo creo que Guaidó Tiene que dar un paso Nos va a recordar Un forcejeo Similar al que tuvo lugar Carlos Cuando Yeltsin Asume el poder Por la federación rusa Y había un viejo parlamento De la Unión Soviética En el cual estaba Un señor llamado Ruslan Hasbulato Trató de imponerle A Yeltsin Hubo una especie De Dicefalía En el poder Hasta que Yeltsin Tomó violentamente El parlamento En una acción Que produjo Muchísimo miedo Bueno Porque se decía Una guerra civil Con armas atónicas La verdad es que Acabó con eso Es decir Aquella tensión Terminó liberando fuerzas En algún En algún sentido Perdón te interrumpo Hay un detalle En todo esto Y es que En este preciso instante Y hay que decirlo Con todas sus letras Ni las fuerzas Del madurismo Ni el sector Opositor Tienen pueblo Pero Si el sector Opositor Da el paso No hay que ser Un brillante Analista político Para saber Que se gana Al pueblo Es decir Van a contar Con respaldo popular Si asumen Acabar Con el dictador De una vez por todas Si Por el contrario Como dice el profesor José Vicente Aro Aprietan El botón Amarillo Los dos Se quedan Sin pueblo Bueno El botón Amarillo Puede volver El tema Un tema Crónico Parte del paisaje Así es Como en algún momento Fueron las protestas Que la gente Hacía sus cosas En la mañana Y se iba a protestar De medio Bien adelante Así es Hasta que el asunto Reviente Yo no creo Que sea Una salida Fíjate Yo creo que Guaidó Es una persona Bastante ganada A la segunda opción Lo digo Por su proveniencia Por su perfil Por el partido Al cual pertenece Y hay sectores Que pueden estar Cercanos a él Que también El tema Ese Bueno La dinámica interna De la asamblea Y bueno Creo que el paso De Guaidó Podría Darle megáfono A un sentimiento Que está dormido En el país No descartemos Sin descalificar A Guaidó Que hay un mentor Político Que se llama Leopoldo López Que aunque está Preso Está en su casa Piensa Escribe Analiza Y hasta se comunica De acuerdo contigo Totalmente de acuerdo Y con él Otros Dentro y fuera Y también Tengo que poner a Delsa Porque he conversado Con ella en privado Recientemente Y la veo Totalmente decidida A no dejarse pasar El strike De que Bueno Te aceptamos a Maduro Pero te damos No sé qué cosa Ese tipo de negociaciones Ya Como de bajo nivel Reparto de cuotas Como si Venezuela Viviera todavía En la política Del siglo XX Y no en la tragedia En la que está Yo creo que La comunidad Internacional Está en los niveles De cercanía Importantes Ahí te voy a interrumpir Porque es un tema Que merece desarrollo Y corresponde Hacer la pausa Ya al regreso Hasta ahora Solo cuatro países Han confirmado Asistir al acto En dos pilitas En el edificio Donde debe funcionar El Tribunal Supremo De justicia Hasta ahora Solo cuatro países Veintiséis Asistieron A la toma De posesión De la nueva Junta Directiva De la Asamblea Nacional El pasado sábado Y si a eso Le agregamos Que cincuenta Países Han manifestado Desconocimiento Del proceso Electoral Del pasado Veinte de mayo Tenemos ahí Una correlación De fuerzas Del apoyo De la comunidad Internacional Y te dejo Otra perla Para revisarla Al regreso Hablando con Diego Arria Que como tú bien sabes Es un experto En materia internacional Por los cargos Que le ha tocado ocupar Y los casos Que le ha tocado manejar Decía Vamos a dejarnos De tontería La comunidad internacional Se llama Estados Unidos Al regreso amigos El análisis De el periodista Alonso Moleiro Ya venimos Der El análisis El análisis De la comunidad